hola a todos hoy vamos a hablar de fluffy el perro robot de la fábrica de automóviles ford de los eeuu fluffy perro robot no solamente corre camina y hace pirueta sino que este curioso perro robot también escanea de manera rápida y eficiente las plantas de la forma los ingenieros aprovechan sus atributos casi humanos para elaborar planos de las instalaciones y así ahorrar tiempo fluffy está equipado con cinco cámaras y una batería que dura cerca de dos horas el nuevo perro robot de la ford se desplaza a un máximo de 4.8 kilómetros por hora mark goderys gerente de ingeniería digital de ford explicó que sin fluffy el proceso de escaneo y actualización de las plantas podría llegar a tardar dos semanas con este perro robot el tiempo que dura esta tarea se redujo a la mitad en una entrevista mark goderys aseguró que la compañía ford está buscando automatizar al máximo el trabajo que se desarrolle en un futuro sin embargo el objetivo de fluffy no es sustituir a los empleados sino ayudarles a ser más eficientes aunque fluffy no es esponjoso y peludo en el tiempo que lleva elaborando para la ford se ha convertido en el elemento clave de la remodelación y el reabastecimiento de las instalaciones de la compañía fluffy es uno de los dos cuadrúpedos que se pasean por las plantas de ford de transmisión de bandic para realizar labores de asistencia especialmente en zonas de difícil acceso lo que facilita y hace más eficiente el trabajo de los ingenieros de la ford algunas de las curiosas imágenes de la compañía compartidos en su nuevo colaborador de color amarillo y negro muestra que el perro robot fluffy cuenta con su cama para descansar así como con sus propios trastos una pelota de juguete y una carnaza con la cual podría divertirse en sus ratos libres señores se están viendo a fluffy el perro robot de la ford extraordinaria obra de la ingeniería de los fabricantes de automóviles más famosos de eeuu ford motor company esto es f radio radio en tu red con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yaúco la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 4 el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café bakery en yaúco 856 82 69 el desvío 12 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 267 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00 0